en el título de vídeo en la miniatura aquí te traigo la mayor granja de quitar totalmente actualizada y recomendada deciros antes que nada super 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 importante que si queréis obtener el doble por ejemplo yo le ha estado haciendo dos veces la misión y tenemos ahora por lo menos 10 mil 707 aproximadamente súper importante que la ponga en dificultad del mundo difícil yo como no he completado todas las misiones de la zona me quedan la verdad que bastante porque como no tengo tiempo porque estoy creando contenido a mansalva por así decirlo no puedo poner en difícil intentaré desbloquear las misiones que me quedan pero decirte que la pongas en dificultad del mundo en difícil como vemos aquí hay ya dos colegas que creo que están haciendo la misión que sería esta una misión que la verdad que la tengo super dice allá en el canal porque es la mejor la número uno veis está la están haciendo y vamos a hacer la vamos a hacerla vamos a hacerla y ya vais a ver lo que pasa es que si la estoy en dificultad normal como la hago y como veis se hace bastante rápida y si bien es Sobre todo desde el 40 o nos dan el doble, por ejemplo aquí nos han dado un 30, que es muy buena para subir y ver y nos dan bastante intercuriosos como por ejemplo habéis dicho el procesador legendario de PC. Así que nada, veis como ya hemos cogido más fragmentos del juego, ahora tenemos unos 11.000 pero deciros que es por trote es un normal ponerlo en dificultad y si podéis retirar ponerlo en dificultad porque os va a dar el doble y repetirlo una vez tras otra porque como veis aquí los colegas de nivel 40 esta zona la vais a encontrar justamente que está lagada siempre, dura 3 minutos incluso menos, la habéis visto que dura incluso un minuto y os van a ayudar una de estas tantas equipos que la tenemos aquí en el yermo justamente aquí al lado del port este y que si acabas de empezar a jugar a Deathfield Descendant te va a venir de perla porque la verdad es que es una misión top y siempre vas a estar acompañado. Así que nada, eso sería todo, recuerda hazla en difícil, ponla difícil, si no sabes como ponerla en difícil tienes que hacer todas las misiones, veis que está haciendo otra vez más la misión, desbloquea todas las misiones del mapa, hazlas todas, déjalas todas completadas y ahí tendría para hacer esta misión es difícil, así que nada, no me enrollo más, nos vemos en el próximo vidente, un saludo. ¡Gracias!